Hola amigas y amigos, hoy os voy a explicar cómo suscribirse a un canal de YouTube y poder recibir notificaciones sobre los vídeos que vayan subiendo. Nos vamos a YouTube, esperamos a que entre y seleccionamos un canal, por ejemplo, voy a seleccionar uno que tengo yo mío, aquí está, este es otro canal que tengo, que apenas tengo vídeos y fue cuando empecé en YouTube. Bueno, pues le damos al botón de suscribirse y para que recibamos notificaciones aquí abajo tenemos que darle a la opción, a ver, cancelamos y volvemos a suscribirnos y le damos a activar aquí abajo para que así podamos recibir notificaciones de los vídeos que vaya subiendo cualquier YouTuber. Aquí nos da las opciones pues de notificaciones, notificar en este dispositivo, también te notifica los vídeos recomendados, destacados por suscripción, etc. Aquí tenemos un gran abanico. Bueno, espero que os haya servido, esto os tendrá informados de las novedades que tengáis de cualquier canal que os guste y espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis de suscribirse a mi canal de forma bien hecha y no olvidéis tampoco compartir este vídeo por redes sociales con vuestros amigos, etc. Ya que les puede ser de mucha ayuda. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.